Mi gente, ya saben que no falta gente negativa, por ahí alguien comentó que, pues para que pongo tanta información positiva, que le estoy dando a la gente mucha información, que, pero yo quiero decirles algo, este canal cuando nosotros, yo y mi hijo lo abrimos, fue con ese propósito, fue con el propósito de que aquellas personas que no tienen experiencia, les podamos ayudar nosotros, así que nosotros vamos a seguir adelante, poniendo información y haciendo bien las cosas como deben de ser. Amigos suscriptores, muchas gracias por ser parte de este canal, a todos aquellos que se agregan cada día, porque cada día somos más, muchas gracias. Usted que va a ver este video por primera vez, pues le invitamos a que se suscriba y active la campanita, y que sea parte de este canal donde ponemos información muy importante. Así que, habiendo dicho eso, hoy les quiero compartir cómo remover un filtro, o más bien, una casa de filtro, cuando la casa del filtro del aceite es de plástico. Obviamente que podemos usar varias cosas para removerlo, aquí está arriba, esta es una casa de filtro de aceite, pero es de plástico, y esta, si no tenemos el cuidado, podemos dañarla. Aquí me han traído carros con esa parte quebrada, porque han querido usar, por ejemplo, hay personas que han querido usar unas pinzas para removerlo. Y le voy a decir algo, un mecánico que tiene experiencia, si puede usar las pinzas para remover la casa del filtro, pero los que es primera vez que lo hacen, tienen que tener mucho cuidado, porque si no lo hacemos bien, vamos a terminar quebrando esta parte. Ok, así que, si lo pueden remover con esta, claro, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. También se puede usar una llave del tamaño, del tamaño, como ven, ahí cabe la llave, pero hay que tener mucho cuidado cuando le vamos a jalar. Ok, tenemos que jalarle con mucho cuidado, porque si no lo hacemos con cuidado, vamos a dañarlo también con la llave. Ok, podemos usar una llave de presión para esto, sí, también una llave de presión la podemos usar, pero vuelvo a lo mismo. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a removerlo, porque esta parte que está aquí es de plástico y es muy sensible. Y si no tenemos el cuidado, entonces lo que vamos a venir haciendo es que vamos a dañar la casa del filtro del aceite. Ahora, le he puesto estas opciones o estos tips para que usted escoja qué es lo que usted quiere hacer para quitar la casa del filtro del aceite. Pero, si usted no quiere quebrar nada, entonces compre el dado, este es el dado que lleva un dado 27 especial para que quitemos esa casa del filtro del aceite. Otra, si usted es una persona que anda haciendo trabajos de mecánica, cómprese un set de dados porque le van a servir para la mayoría de los carros. Y si usted es una persona que le gusta hacer cambios de mecánica, a sus carros, ok, a lo mejor cada año o cada dos años, cada tres años cambia usted carro, cómprese un set de dados especiales para no dañar la casa del filtro del aceite. Ok, entonces, para remover esta casa necesitamos una matraca, una extensión y el dado. Ahora, ¿qué pasa cuando usamos la herramienta correcta? Bueno, cuando usamos la herramienta correcta no dañamos absolutamente nada, ok. Al contrario, hacemos las cosas como deben de ser. Aquí, yo cuando quito estas casas, lo que me gusta hacer es agarrar bien la matraca, bien, y nada más darle un empujón, así, un empujón. Ahora ya aflojó, ahora puedo aflojar esto aquí con tranquilidad, tranquilo, ok. Ok, usando el dado especial para no dañar nada. Si usted escucha, el tronido que se oye es porque está saliendo y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos la llave de presión, cuando usamos esta llave también o cuando usamos las pinzas porque podemos dañar la casa del filtro del aceite. Por eso es necesario la herramienta adecuada. No hay que usar tampoco un taladro eléctrico o de conexión, no. Hay que usar una matraca de preferencia para hacer este trabajo, ok. Una vez que ya hicimos eso, ahora vamos a remover la casa del filtro. Vamos a removerla con la mano, con cuidado, ok. Vamos a sacarla con cuidado. Aquí como vemos salió nada más la pura tapa, no importa. Aquí está el filtro. El filtro siempre, siempre. Hay que ver cómo el filtro entra y cómo el filtro sale. Vamos a sacarlo hacia arriba, así. En esta posición lo vamos a dejar aquí para traer el filtro nuevo. Aquí tenemos el filtro nuevo, ok. Viene con el empaque de la casa del filtro, ok. Y también viene con esta huesita o rondana para hacer el cambio de aceite ahí abajo, ok. Esto es para el tornillo del cambio de aceite. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, aquí tenemos el empaque. Vamos a removerlo usando de preferencia un desarmador especial para no estar batallando. Si no quiere perderse, póngale el dedo de ahí donde quitó el empaque, ok. Y cuando vaya a poner el empaque nuevo, póngalo donde esté el dedo, ahí donde está su dedo. Y así ya no se va a perder, por ejemplo, la guía ni nada, donde es, donde va este empaque, ok. Ponemos nuestro empaque justamente donde tiene que ir, ok. Ahí está. Aquí está nuestro empaque, donde lo quitamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar el filtro. Esta parte que está aquí, la que va aquí, y esta es la que va hacia abajo. Lo metemos aquí, ok. Si no entra el filtro, si usted ve que el filtro no entra muy bien, púchelo, póngale un poquito de presión al filtro. Ahora vamos a introducir nuestra casa con el filtro aquí. Ok, y vamos a darle vuelta de preferencia con la mano primero, para no dañar nada. Y le vuelvo a repetir, no vaya a usar pinzas, llave, taladro, etc. No use nada de eso. Use la herramienta correcta, para que de esa forma no vaya a dañar usted su carro. Entonces, ahora vamos a apretar la casa del filtro del aceite, con cuidado, lo más derechito que se pueda meter la casa del filtro, lo más derecho. Cuando usted sienta que ya apretó, nada más hágale así, media vueltita. Eso es todo lo que tiene que hacer, así nada más. Ok, consejo para terminar este video. Estas casas de filtro son muy delicadas, por lo tanto, hay que hacer el trabajo con mucho cuidado, para no dañarlas, porque se quebran muy fácilmente. Use la herramienta adecuada que debe llevar. Cuídese, pásela bien, como siempre, es una honra tenerlos aquí en este canal. No se les olvide suscribirse, ok, y la campanita, actívenla, para que les lleguen las notificaciones más recientes que ponemos en este canal. Muchas gracias por ver estos videos, a nuestros amigos suscriptores, muchas gracias por todo ese apoyo. Nos vemos pronto, con más información. Este es un 2014 Kia Sorento, máquina 3.3. Ok, cuídense, pásela bien y nos vemos pronto en otro video.